Spirit King dentro del puesto Partida en la segunda competencia del programa Largada bastante, bastante pareja Mike Tyson Por primera línea, con velocidad a tomar la delantera con un cuerpo Ataca por fuera el potro Alexander y se acomoda al costado de Mike Tyson Entre tanto estimado, aparece del tercero cuarto a fuera Spirit King a dos de la punta Seguidamente a cinco lo hace Valentine, penúltimo corre Papazú a siete de la punta Y buscando afuera Batesh, corre a siete cuerpos en el último lugar 22, tres quintos para los primeros 400 metros Mike Tyson por primera línea Al costado le anda el potro Alexander Entre tanto Spirit King corre tercero Seguidamente en el cuarto trata de incorporarse por dentro Valentine En el poste de los 500 metros finales Alexander por fuera Mike Tyson por dentro En la recta final el potro Alexander alcanza al puntero Mike Tyson Se aproxima Spirit King desde el tercero en plena recta final Es Spirit King corriendo mucho por fuera y pasó de viaje a dominar Spirit King La segunda competencia del programa y no puede perder Les gana Spirit King con Robert Capriles Ganó Spirit King número ocho Segundo el número cinco Alexander, tercero el uno Mike Tyson Cuarto el dos Papazú, quinto el cuatro Valentine, sexto el tres estimado Séptimo y último el seis Fatesh Preciso el orden del primero al último con Spirit King Y el uno, dos, tres El one, two, three del doctor Fred Desiderio Carvajal Y Pizarra concatenando de 5-5 Spirit King Con un llamado